¡Venga muchachos! Marineros, marineros, dime si hasta nadie sabe Y si no puedo, si en el fondo de los mares No hay otro color más dentro que el fondo de mis versores ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No hay otro color más dentro que el fondo de mis versores ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay!